Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con todos ustedes aquí a Guirucherojo Gamer A él, al que le da el dedito babado, que no corra tanto y no le dé tanto al dedito Y que me diga por qué le da el dedito, marrajo cobarde ¿Por qué le das al dedito para abajo, que eres un marrajo y un cobarde, papi chulo? ¿Por qué le das? ¿Qué? ¿Que estás aburridito ahí y le quieres al dedito, no? Pues ya sabes por dónde puedes meterte el dedito, de mi parte Y si no, dime por qué lo haces Ten la valentía de decírmelo, igual que te lo estoy diciendo yo aquí ahora Cobarde, dime por qué le das al dedito Dime, pues mira, por esto y por lo otro Y si estás en lo cierto y yo puedo mejorar el canal, lo mejoraré Pero no te escondas en la cobardía del anonimato con los deditos Bien, pues después de ese preámbulo, muy buenas tardes a todos y a todas A todas y a todos Aquí vamos a hacer un vídeo acerca de lo que va a ser FIFA 21 No pongo gameplay FIFA 21 porque no hay FIFA 21 todavía No hay demo ni nada de eso Si no, lo haría así De momento lo que tenemos es Pues aquí este vídeo de FIFA 21 Lo vamos a poner aquí de fondo Aunque quiero hacer un partido, jugar una final de UEFA Vamos a recrear la final entre el Sevilla y el Inter de Milán Y bueno, vamos a deciros aquí básicamente las cositas que yo veo aquí lo más rápido posible Tengo aquí mis hojas de apunte Tengo tres páginas de apunte, ya sabéis que yo siempre me hago un guión No vengo a los vídeos sin estar documentado Ayer hice un breve esbozo Pero os dije que quería hacer un vídeo pues más extenso cuando yo me informara del tema Siempre os recomiendo que os vayáis a la página web oficial Y os dejéis de ver canales de gente que empieza a soltar bulos y tonterías por ahí Porque después todo eso nos lleva a engaño y a error Bien, lo que está claro es que cuando uno entra en la página web de FIFA Y entra en la página web de ProVolution Viendo las versiones que van a salir Las de PES 2021 y las de FIFA 21 Pues no tenemos más que reunirnos a la evidencia Una vez más Y evidentemente quien vende mejor el producto Es FIFA 21 que ProVolution Soccer 21 20-21 Claro, alguien podría decir Bueno, FIFA te va a vender una mera actualización A precios de juego nuevo Mientras que ProVolution Soccer Pues te va a vender lo mismo Es decir, una mera actualización pero a mitad de precio Bueno, vamos a ver De momento lo que yo puedo ver que me ofrece FIFA 21 Pues veo que por lo menos hay cambio Y se ha intentado mejorar la experiencia de juego existente Ya veremos después la realidad Cuando tengamos la demo O cuando tengamos el juego final Si realmente esos cambios se han hecho efectivos Y suponen una experiencia más ajustada Más nueva, más precisa Los aspectos que se han mejorado en el juego Son aspectos de gameplay Y aspectos de modo de juego Mientras que el PES lo único que se ha hecho es Actualización de plantillas de equipaciones Composición de campeonatos Y perder dos licencias como la del Milan Y el Inter de Milán Y el Giuseppe Meazza San Siro Eso es lo único Que si han conseguido a Roma Ahora en exclusiva Y se la han quitado a FIFA Por hacer la puñeta Pero FIFA Le ha quitado a los otros dos equipos Aquí estamos con las tonterías de las licencias No así por ejemplo ha pasado Con la Superliga China Que estarán los dos juegos Que así tendrían que ser todas Y dejarse de tantas historias De vender los derechos Un equipo a un juego Que los dos tengan Los dos juegos Tengan la opción De tener la liga Y ya está Y cada uno De compro lo que quiera Pero vamos Que el que siempre ha hecho mejor uso De las ligas Eso sí En cuanto a representación En el campo Y toda esta historia Es el FIFA El Pro ya sabéis Que siempre está un poquito por detrás Aunque tiene mejores recreaciones faciales A mi parecer El Fox Engine Que el Frostbite Pero hay que decir Que el Stronix Lo ha aprovechado mejor Con los balones Con las vallas publicitarias Con los cortes de repetición Con los trofeos Mientras que Konami ya sabéis Que hemos hecho muchísimos vídeos Muchos más vídeos Que de FIFA Y siempre pues tiene Ese debe Tiene el debe Bueno Entonces vamos a hablar rápidamente Para no extender Demasía Y poder jugar ese partidito De lo que yo He podido ver aquí Más importante Hay un montón de Situaciones y características Nuevas en el juego Pero voy a intentar resumir Lo más posible Bien Como digo Hay mejoras de gameplay Y mejoras de modos de juego Empecemos con las mejoras de gameplay Se va a incluir un regate ágil Que no es ni más ni menos Que el año pasado Se pulsaba L1 Que va a seguir estando Ese regate disponible Para pisar la pelota Y ahora con R1 Cuando la pisemos Vamos a hacer Unos regatitos ahí cortos Que nos pueden ayudar Para cambiar de dirección Para salir hacia un lado Hacia otro Bueno Nos dan unas opciones más Con R1 Después va a haber Desmarques creativos Que no son más que los desmarques Que tienen Pro Evolution Soccer Donde tú Vas con la palanca derecha A dirigir el desmarque Del jugador Eso lo vamos a tener Aquí en En FIFA Vamos Digamos que se ha copiado Del PES Pero bueno Le ha metido su punto de vista Lo va a traer Desmarques creativos Después vamos a tener Mejoras en el posicionamiento De los futbolistas Tanto a nivel ataque y defensa Estas son las mejoras De la IA De los compañeros Que no manejamos De nuestro equipo Pues se van a posicionar Mejor Defensivamente Y se van a posicionar Mejor en ataque Una mejora de la IA Aliada Digámoslo así También de la CPU En contra Después Por ejemplo Cuando hagan los desmarques En ataque Pues van a intentar No caer en el fuera de juego Ahí estamos viendo En el vídeo Hemos visto ahí Ahí estáis viendo El regate ese nuevo El regate Preciso Ágil Mejor dicho El regate ágil Que lo veo más interesante Que el regate Que se hace con la palanca Derecha en pez La verdad Pero bueno Para gustos colores Y como digo Pues está el mejor De posicionamiento Aparte de evitar Que los jugadores Que hayan fuera de juego Pues también van a hacer Que los defensas Pues sean más efectivos A la hora de posicionarse Y cortar más líneas de pase Impedir que el equipo contrario Tenga más capacidad Para hacer pase No le dificulte más El juego La creación de juego Todo esto dependerá También de las características De las técnicas del jugador El mayor rating De media del jugador Que estemos controlando Y el resto de los jugadores Que no controlamos Pues mejor posicionamiento Tendrán Y tanto un ataque Como un defensa Eso está claro Por eso todo el mundo Siempre quiere coger Los equipos más buenos Bien Después Va a haber una mejora En la fluidez general del juego Va a haber menos situaciones De choques extraños Las más animaciones En general A la hora de regatear De chutar De pasar De hacer entradas De esquivar a jugadores Por ejemplo Que estén en el suelo El jugador va a saltar por encima Al menos eso dice aquí Electronizar Y por lo tanto Se van a ver situaciones Que antes no sabían Como situaciones extrañas De enganches de jugadores Y toda esta historia En definitiva El motor físico de impacto De choque entre jugadores Pues parece que se va a mejorar Del mismo modo Pues esa mejora La fluidez Va a mejorar Va a hacer que mejore también La lucha por la posesión del balón Tanto a nivel aéreo Como a nivel de ras de hierba La inteligencia artificial De la CPU Va a mejorar Va a haber más variedad En cuanto a ataques De la CPU Y en la forma En la que esta va a tener De defendernos Y hay un modo Que se va a llamar El modo competidor Que parece que va a ser Todavía pues Un nivel de dificultad En el que la máquina Pues va a hacer Un juego muy similar A lo que nos podría hacer Una persona ¿No? Si no va a tener Una inteligencia artificial Ya pues fuera de serie No sé Habrá que ver esto Que es lo que El modo competidor Pero bueno En definitiva Que va a tener más variedad El juego A la hora de que la máquina Nos cree Pues ataque Más variedad De juego de ataque Y más variedad En el juego defensivo Después Se van a poder realizar Cabezazos manuales Que también va a depender De las características técnicas Del jugador que remate Pero ya no van a estar Tan asistidos Aunque todo esto Después se va a poder Activar o desactivar Pero a la vez Posibilidad de hacer Cabezazos manuales No lo que se hace hoy día Que es picar el balón Hacia abajo Sino hacer cabezazos manuales Y después tenemos también Que la defensa Las entradas Y los bloqueos También se van a mejorar Después en cuanto a los pases Pues va a haber Más variedad de pases Más trayectorias Más posibilidades Nuevas animaciones Tanto los pases al hueco Como en los centros Tanto rasos Como los pases altos En cuanto a técnicas De cancelación Bueno pues ahora Por ejemplo Pues se va a mejorar Se han mejorado Se van a mejorar Todas las cancelaciones De jugadas Y de distintas situaciones Que se puedan dar en el partido Y aparte También va a dar la opción De cuando nos hagan una falta Cancelar La ley de la ventaja Para que nos piten La falta a favor Eso muchas veces Por ejemplo En Konami Lo hemos visto En el PES Hemos visto pues Faltas que Haga la ventaja A la máquina Y nos ha quitado Una falta al borde del área Que hubiera sido Más peligrosa Que la ventaja Que nos ha dado Pues aquí vamos a poder Cancelar la ley de la ventaja Después vamos a poder Activar o desactivar Por ejemplo Los pases geniales Los despedes La máquina va a poder hacer Despejes automáticos Si lo queremos Lo desactivamos Los disparos también Que la máquina Cuando coja un balón Pues chute ella directamente Haga bloqueos Haga desmarques dirigidos Yo personalmente Por lo menos No se los desmarque Pero el resto de cositas Seguramente Todo eso Lo deje desactivar Porque a mi me gusta Que yo haga los despejes Que no me haga los remates La máquina El típico Que das al botón de paso Y la máquina Va a rematar Con un jugador Que iba por detrás Y aparece uno por delante Y la máquina Remata automáticamente A mi no me gusta eso Me gusta que se seleccione El jugador Y que yo le doy la botón Y si no le doy Pues no remate Me gusta que sea manual En el caso de los desmarques Bueno pues si hay Deshacer las máquinas Desmarque dirigido Eso significa Que los desmarques Van a ser más inteligentes Van a ser desmarques Hacia adelante Como siempre En línea recta Pues mejor Que lo hagan en diagonales Oblico Buscando las espaldas Pues me parece Más interesante Por lo menos Tener desactivas Pero el resto desactivadas Que me dan más control Sobre el juego Y los jugadores También El partido rápido El modo partido rápido Va a tener La posibilidad De rebobinar Vale Esto solamente En el partido rápido No hay que ponerse tampoco En el vídeo Esto estará Es una opción Que te da el juego Si quieres lo haces Si no no lo hace El fútbol volta No voy a hablar mucho De él Porque yo no sabéis Que no soy de fútbol volta Que soy más de modo carrera Y del gameplay El fútbol volta Va a mejorar En animaciones En equipaciones En arenas Para jugar En campos En equipos En situaciones Que se van a dar ahí En el juego online El modo de juego Va a mejorar Se van a poder hacer Más filigranas Más regates Mejora las animaciones Es un modo de juego Que no se va a quedar Como el que estaba Sino que va a mejorar Por lo tanto Se agradece Que aunque yo no lo use Este mejorado Sobre todo Para aquellos Que lo jugáis Ya estáis viendo Ahí un poquito De fútbol volta Deciros también Que la Roma Ya no se va a llamar Asociación Esportiva Roma Asociación Esportiva Roma El AS Roma Sino que se va a llamar Roma Fútbol Club Porque FIFA ha perdido La exclusividad Bueno la exclusividad Que lo cogen Exclusividad Konami Y lo pierde FIFA Pero FIFA le ha quitado El Inter y el Milan Que el año anterior Se hiciera exclusivo De Konami No sé si era El exclusivo El caso que ya Konami los pierde Y al tiempo El Tronija Pierde la Roma Lo de siempre Te quito Te pongo Y esta historia Bueno Ya sabemos también Que la bombonera De la estadio Otra Alberto Armando Vendrá En el Seleccionable Para lo que es El Boca Juniors Y vendrá mejorado El equipo En cuanto a recreaciones faciales Esperemos que Mejoren también Muchos más equipos Las recreaciones faciales Y no solamente Los más conocidos ¿No? Que otra cosita Hay que decir Que FIFA Trabaja mucho Y se ve que trabaja mucho Los comentarios de la comunidad Lo que la gente Le va diciendo Lo trabaja Y Konami Pues hace oídos sordos ¿No? El árbitro Que tanto se ha criticado El año pasado Yo no veo que se vaya a cambiar No han dicho nada Si no han dicho Que no se va a cambiar ¿No? Y los choques tampoco Pero sobre todo el árbitro Fue muy crítico el año anterior Y no se cambia ¿No? Y creo que era una opción muy buena Por lo menos para incluir eso Que menos ¿No? No Tres entrenadores de leyenda En fin Las cosas de Konami Pero estos señores de FIFA Podrán gustarnos más el juego Pero si es cierto Que escuchan más a la comunidad Y ponen en práctica En el juego Ponen en juego ¿No? Lo que la comunidad les pide O intentan por lo menos Y como digo La página web de FIFA Pues tiene un montón Es mucho más rica En lo que ofrece el juego Básicamente porque Aparte que siempre Lo han hecho mejor que Konami Es que ofrecen más cosas ¿No? Como digo Tanto gameplay Como mejora de los modos de juego ¿No? Mientras que Pues hemos dicho Que solamente va a ser Por una media actuación De equipos Y equipaciones Desgraciadamente Bien La demo ¿Cuándo saldrá la demo de FIFA? Bueno pues Ya sabéis que normalmente FIFA Saca una demo Dos semanas antes De la fecha de salida Y ya sabéis que FIFA Sale en día 6 de octubre Pues dos semanas antes Viene a ser el día 21 22 De la semana La semana del 21 Al 27 Yo creo que puede ser Sobre el 22 de septiembre O algún día más quizá Pues va a salir la demo Dos semanillas antes Para que se pueda jugar Del 22 al 25 Yo creo Que puede ser una fecha Más o menos Acertada Para decir que va a salir la demo ¿Eh? Porque No se ha dicho que FIFA No vaya a tener demo La va a tener Y se van a poder probar las cosas Eh Cosa que ya sabéis que Konami ha dicho Que demo no va a haber Porque como el mismo juego Pues además me da ahorro ¿Sabes? O sea Eso es lo que hay Que quiera Pues que se descargue La demo del año pasado Si puede Y si no pues nada No hay demo ¿Qué más? El fútbol Ultimate Team Bueno he podido Entrar en la página Ya sabéis que yo soy De jugar Ultimate Team Que he subido algún partido Sobre todo el FIFA 19 Pero que este año He subido poquita cosa Prácticamente nada Creo que no subió nada El Ultimate Team Y muy poquito Y parece que no va a cambiar mucho Y la descripción De Ultimate Team De las mejoras Es muy básica El año pasado Se mejoró la interfaz Las cositas Este año No Y además ya el año pasado No me gustó Este FIFA 20 Que no se podía hacer Modo temporada Contra la CPU Ya solamente eran Squad battles Y partidos amistosos Ya no había ranking Ya era el ranking online Con gente Y eso a mí no me gustaba Me gustaba Modo temporada Contra la máquina Ya no me dejaban Por lo tanto Para mí Por eso no jugaba Este año Al FIFA Ultimate Team De FIFA 20 Igual estoy equivocado Y lo miro Estás implementada Pero me pareció Que eso no se podía No se podía poner Cuando yo Cuando yo Puse el Ultimate Team Al principio Con el juego Bueno y después El modo que Que a mí más me gusta Y en el que me voy a centrar Más es el modo carrera Bueno pues en el modo carrera Mientras estamos hablando Vemos ahí de fondo el vídeo Para que podáis ver Las características Que yo os estoy comentando Vale ahí En la ventanita pequeña Se ve el vídeo El vídeo promocional De FIFA 21 Dentro de lo que es FIFA 20 Bueno el modo carrera Va a tener arreglos Como digo Comparándolo con su competencia Directa No solamente van a meter Entrenadores o managers De leyenda Que me parece Bastante pobre Se ve que las interfaces Van a mejorar Se ve que Van a meter Lo que es Cuando vas a jugar El partido De temporada Puede Ahí vemos el Modo de rebobinado Como digo Solo disponible En partido rápido Cuando vas a jugar El partido de temporada Te dice si lo quieres simular O si lo quieres jugar Es decir Verlo o jugarlo Pues este año Permiten verlo Pero de una forma Más interactiva Permiten hacer cambios Gestionar mejor Los jugadores Es como si fuera Un player manager Vale Un manager de fútbol Está bastante bien Parece ser Y además si queremos En cualquier momento Podemos entrar en el partido Hacer la jugada que sea Y salir Parecido a lo que hacen En Madden En los momentos estelares Que tú jugabas Unos momentos determinados Al partido Pero aquí A tu libre elección En Madden 18 Creo que ya pasaba eso Bien Después Los desarrollos de los jugadores Pues van a estar mejorados Lo que es la experiencia Y cómo puedes gastar Los puntos de experiencia Eso se ha revisado Y se ha mejorado Los entrenamientos Bueno Por ahora los entrenamientos No van a ser los que hemos visto siempre Donde ponías 5 ventanas de entrenamiento Y cogías a un jugador O a varios Y los podían hacer Entrenamientos individuales Exercicios individuales Ahora se pueden hacer Entrenamientos en bloque En equipo De defensa De ataque Con lo cual Pues hace que Que los entrenamientos Sean más interesantes Y como digo Serán colectivos Después aparece Una nueva característica En los jugadores Que se llama La soltura O digamos La finura En la forma que tienen Y eso va a definir El rendimiento Que va a tener En el partido Cuanto mayor soltura Pues las características Del partido Mejorarán Es como la flechita Para arriba En el Pro Evolution Soccer Que hace que el jugador Pues tenga más nivel global Del rating general Que él tiene O si está hacia abajo Pues pierde ¿No? Pues algo parecido Se llama soltura Dependerá de la forma Que vaya teniendo Los partidos La racha Y como lo vaya Haciendo en los partidos Es como digo Lo fino que está El jugador Es una nueva característica Dentro de lo que son Los atributos Del jugador Después El calendario Pues el calendario Sufre una modificación Importante Ahora vamos a poder Hacer programaciones En el calendario Podemos decidir Cuando hacemos Entrenamiento Cuando hacemos Recuperación En los entrenamientos Mejoraremos La forma física Y la soltura En la recuperación Ganaremos En forma física En el camino De los jugadores Y también Podremos decidir Cuando hacemos descanso Para que los jugadores Pues no pierdan La soltura Esa finura ¿No? Siempre y cuando Pues no haya Día de partido De por medio Porque no podremos Hacer nada de esto Con lo cual Podemos programar En el calendario Lo podremos dejar Supongo que de forma Automática Que lo haga la máquina O nosotros Hacerlo a nuestro gusto Que yo creo Que nos da Evidentemente Más opciones Y al fin y al cabo Eso se tarda De que el juego Cada vez tenga Más opciones Y te permita Pues hacer una No solamente Jugar partido Sino que si tú quieres Pues esto te sirve También para El modo simulación Del ver los partidos Pues complementar Los entrenamientos Con lo que después Tú vas a ver En la pantalla En un esquema ¿No? Porque hay gente Que le gusta Ver solamente los partidos Y no jugarlo Y no le gusta verlo Con los muñecos En 3D Así Sino con un esquema De fichas Como si fueran fichas ¿No? En fin Eso se puede programar El calendario Y nos dan Muchas más opciones Después En cuanto a los fichados Traspasos Bueno pues también Se han metido mejor Y se han revisado Ahora van a poder Hacer sesiones Perdón Con opción de compra Las renovaciones Se pueden hacer Con un abanico Más amplio De posibilidades La inteligencia artificial La máquina Va a hacer fichajes Más inteligentes ¿Eh? Y va a moverse En el mercado De forma más Más coherente Después por ejemplo Habrá restricciones Como que un jugador Que esté en primera división No lo vamos a poder fichar Para un equipo de segunda ¿Eh? Va a haber jugadores franquicias Que no van a querer salir De su equipo No podremos fichar A un jugador Si acaba de incorporarse A otro equipo Y no ha transcurrido Ni siquiera un año Desde que se hizo su fichaje No lo podremos fichar Creo que eso lo hemos visto En Pro Evolution Soccer Este año O en FIFA Ya lo hemos visto ¿Dónde he visto yo eso? Que el jugador Acaba de fichar Y no podía ir a por él No sé si era peo en FIFA Pero bueno Aquí dice que eso va a estar Luego lo pones para FIFA 21 No recuerdo bien Pero me ha venido Ese flasso a la mente Después Vamos a tener Interfaces exclusivos De presentación No televisiva En la retransmisión Sino de lo que es El panel de manejo De juego Pues como ya sabéis Vamos a tener Tanto para la liga española Liga alemana Liga francesa De primera y segunda La liga inglesa Y la Major League Soccer ¿Vale? También en la Champions Y la UEFA Europa League Y en la Commonwealth Libertadores Y en la Commonwealth Sudamericana Van a salir las interfaces Específicas De esas competiciones También tenemos La retransmisión De los paquetes de retransmisión De esas competiciones Que acabamos de mencionar De las ligas Y de esas copas Después también La cantera va a mejorar Ya no va a haber que Buscar un Empezar a hacer La cantera Desde cero Sino que Ya vamos a Tener jugadores En la cantera Y vamos a ir Podiendo gestionar Desde el inicio Ahí estamos viendo El partido de simulación Que podemos Entrar y salir Cuando queramos Y ya digo Que va a haber mejoras En el gameplay Todas las que hemos comentado De pases De animaciones De golpeos de balón El tema de la soltura En fin Que se ve Que el juego se mejora En general El fútbol Volta a ultimating Como digo No mucho Pero supongo Que algo tendrá Entonces como digo La cantera Ya no va a haber Que hacerlo de cero Sino que va a aparecer Con jugadores ya La cantera va a estar ya formada Como pasa por ejemplo En Pro Evolution Soccer Después Las ruas de prensa Pues se han mejorado Ya es más difícil Conseguir que el equipo Tenga mejor moral Se ha equilibrado eso Hay más preguntas Se responden de otra manera Eso Lo han mejorado Lo han revisado Que se agradece Y por último Decir que los comentarios Pues también va a tener Nueva línea de diálogo Nuevas conversaciones Y la megafonía De los estallos También va a tener Nuevas inclusiones Por lo tanto Vemos que el juego Pues tiene Muchas características Tanto en niveles A modo de juego Que aquí estamos viendo En modo carrera Vemos el calendario Y en lo que es gameplay Por lo tanto El gameplay Lo podremos ver perfectamente En la demo Mientras que el resto De características De modo de juego Como el modo carrera Que es el que yo me centra más Pues lo podremos ver En el juego final Así que yo Personalmente este año Ya lo dije ayer Cuando subí el vídeo De Pro Evolution Soccer Que pasaba con Pro Evolution Soccer Yo sinceramente Lo único que recomendaría Este año Para comprar Porque es el juego Que si trae novedades Aunque ya veremos Si son novedades de PES o no Pero por lo menos Trae algunas novedades Interesantes Pues es el FIFA 21 El PES El Pro Evolution Soccer Y el Fútbol PES 2021 No trae novedades Es un maño de barbecho Y yo no recomiendo Que no tienes el PES Y te quieres comprar el PES Pues cómprate el 2021 Que tendrás la última versión Que haya Además si lo compras ahora En game Me parece que te ahorra 5 euros Te cuesta 25 euros Que ya es un precio Algo más que razonable Pero yo auguro Que va a haber muy muy pocas ventas Porque el seguidor de PES Pues normalmente Se compra el juego Todos los años Y no le va a pagar Conami ni 20 Ni 25 Ni 30 Ni 15 Ni 10 euros Por una mera actualización De plantillas y equipaciones Yo de luego No lo pienso hacer Ya digo que no me gasto Ni 50 céntimos en el juego FIFA Bueno Parece que va a meter novedades Aunque a lo mejor No son novedades Muy de peso Pero bueno Estas que hemos visto aquí Del modo carrera Yo el modo simulación Seguramente no lo juegue Pero por ejemplo Los partidos de pretemporada Que no me gusta jugarlos Pues ahí si puedes usar esto Que estamos viendo en pantalla Ese modo de simulación También te puedes poner Y hacer unos entramientos Del calendario Los días de entrenamiento Gestionarlos Como realizar los entrenamientos Quien va a hacer Ciertos entrenamientos Que tipo de entrenamiento Que tipo de ejercicio Bueno Pues te hace que seas Más interactivo con tu plantilla No solamente jugar partido Eso te lo dan como opción Si quieres lo dejas automático Que la máquina lo haga todo Pero yo creo que Que te dan más opciones Y más interesantes Y eso de programar calendario Pues puede estar curioso Para tú orientar los entrenamientos En una dirección Es decir Cuando hay descanso Cuando hay recuperación O cuando hay entrenamiento Los fichajes Bueno Pues si te ponen Por ejemplo Cesión con opción de compra Bueno Pues vale No lo habían metido Hasta hoy Bueno Pues lo han metido Me han mejorado Todo el tema de fichajes La máquina Va a hacer fichajes Más lógicos Que un jugador Que sea de segunda De primera No se vaya a segunda No va a querer Luego va a haber franquicias No sé Por ejemplo En Sevilla es un Nava Pues no va a querer irse A otro equipo Porque se quedan en equipo O Rakitic Pues me parece bien Que no puedas tocar A esos jugadores Habíamos visto el Charmes Que es ese diamante Que aparece ahí Eso es la soltura Esa característica Creo que va a estar También muy interesante Bueno Eso de la cantera Bueno Pues está bien Y otras que empezar de cero Las interfaces van a cambiar Supongo que los paquetes De transmisión televisiva Están bien Los comentaristas Pues que cambien un poquito Algunas líneas de Diego Nueva La megafonía Las ruas de prensa Que mejoren Pues si está bien Después Lo que hemos visto De regate ágil Los desmarques creativos Las mejoras En el posicionamiento La mayor fluidez En el juego Más animaciones Más posibilidades De hacer pases Rasos En profundidad Elevados Que haya cabezazos manuales Que mejoren las defensas Las entradas y los bloqueos No sé Los choques Que mejoren también Que se porten Mejor los jugadores Tanto en ataque Como en defensa Así como la CPU La CPU contraria El tema de cancelación Que puedas cancelar La ley de la ventaja Para que te piden Una falta más favorable En fin Las circunstancias Que vas a poder manejar En cuanto a pases geniales Después de disparos Lo que es que puedes activar Desactivar Ponerlo manual O asistido Bueno Todo eso está bien El partido rápido El tema del robinado Bueno No está mal Que nos presente Una demo Está bien Para poder ver todo eso Me parece también interesante El volta Como digo No entro en él Pero si es cierto Que cuando he entrado En el FIFA Para ver el FIFA O sea la página oficial De Trony Art Pues tiene un montón De características No es lo que se llaman Las pitch notes Las notas a pie de campo O sea Se ve que el juego No solamente va a mejorar En lo que es el gameplay Sino también el contenido Que va a ofrecer Por lo tanto Te mejoran el volta Te mejoran el modo carrera El Ultimate Team Team si es cierto Que no aparece Porque tiene muy poca descripción Que no va a mejorar mucho No ya parece Que se le ha Estrujado el sexo Y no tienen nada que sacar Pero bueno A mí con que me mejoren El modo carrera Que parece que lo van a hacer Y el gameplay Ya con eso Me tienen ganado Si además está el volta Por ahí Mejor que mejor Porque a mi hijo Le gusta el volta Así que esto es lo que tenía Que comentaros Hay más cosas Podría decir Muchas más cosas Pero yo ya es que Marea demasiado La perdí Porque hay muchas más cosas Nuevos regates Nuevas filigranas Temas del online Mejorado Yo como digo Que en online No lo manejo Pues no lo comento Pero si he visto Que hay online Bastante mejorado Y el Ultimate Team También mejora De ciertas cositas Que molestan De tiempos de espera A la hora de sacar de banda De sacar de centro De sacar córner Pues todos se han acortado En vez de 30 segundos Se han puesto en 10 15 segundos Cositas que son Pequeños detalles De escuchar a la comunidad Que es lo interesante Que parece que Konami Pues no escucha nadie Va a los suyos Pues que sigan a los suyos Si es cierto El gameplay de Konami Es muy interesante Y me gusta mucho Pero es que Konami Es un poco chufleta En ese aspecto Y no me parece bien Lo que está haciendo Con los seguidores suyos Ya digo que yo No soy ni fan de Penny Y de FIFA Yo os doy la realidad El año pasado Pues yo diré Que me gustaba mucho El juego de Konami Me parecía un juego Más recomendable Pero este año Debido a la inclusión De mejoras Tanto a nivel jugable Como a nivel de modo de juego Pues evidentemente Le gana el FIFA Cosa que el año pasado El FIFA Apenas tenía mejoras En ese aspecto Solamente las ruas de prensa Y alguna cosilla más En el modo carrera Pero este año parece Que han mejorado más Ya sabéis que lo van dando Todo con cuenta gota Y un tema de marketing Y bueno Esta gente parece Que se organiza mejor Que los señores de Konami Bueno, pues esto es todo Lo que os tenía que decir Sobre qué pasa con FIFA 21 Cuando salga la demo Pues jugaremos Subiremos gameplay Desgraciadamente No lo podremos hacer Porque no va a salir la demo Así que nos centraríamos En FIFA Y no sé si tendré Capacidad económica Para poder comprar Para poder comprar El FIFA 21 Cuando salga No lo sé Me gustaría hacerlo Pero no lo sé Si esperaré A que baje de precio A primeros de año En el mes de febrero Marzo No tengo ni idea De momento Pues disfrutaremos De los vídeos Que vayan apareciendo Aquí por lo menos Si hay algo de gameplay Si hay alguna cosilla No es tan cerrado Como los señores de Konami Que no sé Si el juego es exactamente igual A que están liando Ese secretismo No entiendo A no ser que haga Un movimiento final Cosa que dudo Y haga un juego Con un montón de mejoras Cosa que Vuelvo a repetir Que dudo bastante En fin Esto como digo Todo lo que tenía que deciros De FIFA 21 Por el momento Si hay alguna cosilla nueva Que yo me informe Que yo me entere Pues os lo comento Y espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos Si no estáis suscritos Darle a like Que siempre ayuda No le deis al botoncito Para abajo Si no os gusta el vídeo Pues me deja el comentario Mira no me gusta Por esto y por lo otro Hacen los vídeos muy largos No me gusta como habla Lo que cuenta Tal y cual Me lo decís Pero no le deis al link Que la verdad Que no os gusta Y ese que le da El dedito para abajo Siempre a los vídeos Nada más que sale el vídeo Le da Y ni siquiera ha visto El vídeo entero Mira el vídeo Y dime lo que no te gusta Marrajo Y ya así Yo puedo mejorarlo Que eres un pedazo De marrajo Pero bueno Siempre tiene que haber Toda la viña en el señor Además son de ser personas Que no aportan Absolutamente nada Entran en su canal Y está compacio de contenido Son los típicos Subposteros Y estos trolls Que entran por ahí Así que nada Aquí me he dejado la voz Durante media hora Que llevo hablando Y el individuo Por lo que hace así Con el dedito Un marrajo No ayuda Porque al final Puede uno decir Bueno pues yo no hago más vídeos Porque hay mucho desagradecido Pero bueno Como también hay gente buena En el canal Que me da mucho ánimo Pues son los que me animan A seguir Como digo Suscribíos Si no estáis suscritos Cosa que agradezco A todos ellos Ellos saben quienes son Suscribíos Si no estáis suscritos Activa la campanita De notificaciones Para no perderos nada De los que suban Darle al like Comentar Que yo os contesto Tanto si os gusta Como si nos gusta Decidme lo que os gusta Lo que nos gusta Y yo mejoraré De verdad que mejoro Me ayudaréis mucho Y ahí os dejo también Que no me avergüenzo El decirlo Si queréis hacer Algunos nativos Por Paypal Me lo podéis hacer Que siempre me va a venir bien Como digo Ahora estoy desempleado Y me lleva mucho tiempo Haciendo los dos libros De sóccer Pasión por los videojuegos De fútbol Por cierto Que lo tenéis ahí gratuito El vídeo en el canal De hace una semana Diez días Sóccer Pasión por los videojuegos De fútbol Un libro donde repaso Todos los juegos de fútbol Desde que aparecieron Hasta el día de hoy Y después otro de videojuegos Que es retroarqueología De videojuego Mi experiencia personal Que lancé en el día de ayer Totalmente gratuito Si queréis hacer Alguna donación También por los libros Lo podéis hacer Pero se pueden descargar Totalmente gratis La donación es Voluntaria Si uno quiere o no quiere Muy bien Pues como siempre digo Un abrazo muy fuerte Para todas y para todos Dando siempre las gracias Por estar ahí Y nos vemos En el próximo video Ahora en el próximo video Que voy a subir Voy a subir un partido Donde voy a recrear La final de la UEFA De la UEFA Entre el Sevilla Fútbol Club Y el Inter de Milán Que como sabéis Ganó el Sevilla Fútbol Club Brillantemente Por 3 a 2 Al conjunto Italiano Pues nada Como digo Un abrazo muy fuerte Y muchísimas gracias Siempre A ustedes siempre Por estar ahí Hasta luego Unleash your creativity To go past the defender Show off some fast footwork To go past the 크�ohus